Música Una vez en madrugada en arena rellena una casa escuchando rap Y él seguirá compilando, acércate por la red que me seguía mirando Y eran un par de comares que me aprendieron a las patrovelas por repartezada a mi lado Con la cabeza para abajo, la ventaja de una matrícula y las comares seguían rezando Música Una vez preguntaba, usted me contestaba, sí Una vez preguntaba, usted me contestaba, sí Anima a salir mientras impugnaba, no me gusta mentirlo que nadie Contra mujeres, no me gusta mentir a nadie Reunir a una misión que trabaja, no consiga plata Que le entrega para la casa y siga, siga, pero ya diga Reunir a una misión que trabaja, no me gusta mentirlo que nadie Seguirá compilando, acércate por la red que me seguía mirando Y eran un par de comares que me aprendieron a las patrovelas por repartezada a mi lado Con la cabeza para abajo, la ventaja de una matrícula y las comares seguían rezando Y una le preguntaba, usted me contestaba, sí Una le preguntaba, usted me contestaba, sí Que le entrega para la casa y siga, siga, pero ya diga Lo que pone en una la dedica a mí ¡Ey! 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 ¡ Un día.